La tercera semana de cuaresma La tercera semana de cuaresma Subieron al templo dos hombres a orar Uno era un fariseo, el otro un recaudador El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así Oh Dios, te doy gracias Porque no soy como los demás Ladrones, desleales, adulteros Ni como ese recaudador Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo En cambio el recaudador se quedó atrás Y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de este pecador Pues bien les digo que al volver a su casa El que estaba paz y salvo con Dios Era el recaudador y no el fariseo Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Bueno, haz de cuenta que este camino Es el camino que nos va conduciendo A la gloria, a la pascua Al encuentro muy íntimo con el Señor Pues advertencia clara hoy Este camino es agradable Y es avance para el humilde Para aquel que se reconoce necesitado Para aquel que sabe que Dios es su plenitud Y que Dios puede darle mayor valor Mayores virtudes Mayor alegría a su vida En cambio para aquel que se cree ya hecho Que cree que todo lo ha hecho muy bien Gracias a su propia fuerza Es decir, al orgulloso Este camino se le vuelve resbaladizo Difícilmente podrá avanzar en él Conclusión Pidamos al Señor Que seamos humildes Es decir, que seamos realistas Porque el orgulloso Se ha salido de la realidad En cambio, el humilde Es aquel que sabe reconocer la verdad Como ella es Que sabe que es débil Que es pecador Pero que es redimido Y por lo tanto Que lo más bello es Aunque se sienta herido y débil Dejarse entonces tomar por Jesús Y llevar en su vida Que el Señor entonces Con esta enseñanza Nos siga trayendo a su reino En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén El Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.